El tiempo se agota para evitar a las multitudes que viajarán durante el fin de semana festivo. Se está advirtiendo a conductores que circularán por las carreteras que eviten puntos críticos a partir de mañana por la tarde. Y quienes se dirigen a los aeropuertos también deben armarse de mucha paciencia. Y si te preguntas cuántas personas van a estar viajando, pon atención porque Joseph Olmo nos cuenta a continuación. Desde las líneas para registrarte hasta las líneas de seguridad, los aeropuertos se están llenando a niveles que no se habían visto. Veo mucha gente hoy, solo es miércoles, dice este pasajero. Y el día más ocupado está por llegar. Estamos hablando de un número extraordinario. Se esperan más de 53 mil vuelos mañana el jueves. Eso es más ocupado que el año pasado durante los festivos de Thanksgiving. Además, los oficiales de transporte dicen que cuatro de los días más ocupados que hemos visto en los aeropuertos han pasado en este mes de mayo. I think busy airports are pretty much here to stay. Sean Cuddy, he es un reportero de aviación. Él le cuenta a Telemundo 44 que los aeropuertos llenos es una parte de la nueva normalidad. Definitivamente la nueva normalidad. Imagínate esto, solo en este aeropuerto, Reagan National de Washington, a veces pasan más de 40 mil pasajeros en un solo día. Por eso seguimos dando la recomendación más común. Es mejor tener el tiempo y no necesitarlo que necesitarlo y no tenerlo. Deberías de estar llegando al aeropuerto por lo menos dos horas antes de tu vuelo. Soy Joseph Olmo, Telemundo.